Música ¿Van de ser a perecerca, no? Si, pues Tienen luces ellos, no? Si Siete minutos le queda a mi cámara también, ojalá que dure ¿Cuánto tiempo se quedará? Bueno, y rápida en esa parte nomás, ¿no? Si, pues ¿Van de ser a perecerca? Es grande, ¿no? Grande, pues Mira desde donde son No entiendes ahora, ¿qué es? Porque parece un platillo, pero ¿Qué es, pues? Un ron, no creo que sea, todos piensan, cuando les envié el video Pensaban que era un ron ¿Qué va a ser un ron? Pues es imposible ¿Tus compañeros también miran a él? No, 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 otra, gente de internet Está alejando, si se acerca Si, pues ya se está alejando más, más Pero así se mueve, alejo Eso debe ser unas grandes Como adiós grandes De muchas veces